Nosotros felicitamos, celebramos que se vaya a crear esta subcomisión. Ya lo dijimos en el pleno de esta semana, ya expusimos las propuestas. Yo creo que no es cuestión de reiterarnos aquí. Nos parece de sentido común intentar equiparar al régimen general de la seguridad social en cuanto a derechos, en cuanto a prestaciones, los más de tres millones de personas que trabajan en el régimen especial de trabajadores autónomos y también coincidimos con el resto de los grupos en abrir un poco el abanico, en ampliar el foco, como decían los compañeros, para tratar más cosas que afectan a los trabajadores autónomos y que van mucho más allá del reta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener nuestro voto a favor, como no puede ser de otra manera, y esperando que se inicie los trabajos. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez, por el grupo.